Buenas tardes todo el mundo y voy a continuar con la compra que yo hice. Tengo otra sombra de mejilla. Esta es sombra de mejilla. Este es de Aziza. Aquí es un rosa más pálido que la otra. Y aquí tienes como un morro, un rosa, rosa morada. Rosa morada. Ahí por va. Estas son las dos colores. La rosa morada no se ve mixta. Pero la rosa pálida sí porque es bien pálida. Ahí va. Estas son las dos colores. Colores, perdón. Bueno, ahora vamos con las cosas que yo compré para el labial. Pintalabial. Vamos a comenzar con el N... Con el de NYC. Son estas aquí. Les voy a enseñar. La marca... NYC. Y tengo cuatro conmigo, pero tengo más que yo compré donde mi mamá. El primero es el número... 313B. Y es este color aquí. Este se llama Wild Orchid. Lo compro... Solo voy a sacar un poquitito porque... Es un color bien discreto. Es un color muy, muy discreto. Este es el color... Este es el color... Después tengo el número... 31B. Y se llama Café. Este es el color... Es otro color muy discreto. Es un color... Un color... Un color nude... N-U-D-E. Es un color N-U-D-E. Y es este color acá. Después tengo... Después tengo... Moka... Que es el color... Moka... Que es el color 3 o 4. Es un poquito más... Eh... Oscuro que el café. Y es este. Otro color discreto para las que son... Eh... De color... Eh... Oscura. Un color muy bonito que es... Que se llama... Porto. Y se... Y es el número 3-10. Es este rojo aquí. Un rojo bien bonito. Este color. Bien bonito. Y... Vamos a continuar con los... Con los... Pintalabieles de Annabelle. Tengo dos. Tengo este que es un color... Este... De... Invierno. Y se llama... Es el número... 3-10. Este color acá. Es un café muy oscuro. Y es bien cremoso. Muy, muy cremoso. Ese... Tengo otro. Y este es un color veraniego. Muy, muy, muy veraniego. Eh... Este se llama... Perla... Perla es siena. Y es una perla. Y es 2-20. Tiene un... Un fin de perla. Tiene como un fin de perla. Es un rojo... A naranja. Un rojo naranja. Bien bonito. Es este... Este color acá. Y es muy veraniego. Y es el que tengo en mis labios en este momento. Hay que poder ver. Eh... Lo que puse encima. Para que no se me viera muy rojo o naranja. Me puse este de Avon. Y se llama... Twinkle... Twinkle Pink. Número 10. Y ahí puede ver. Mirar. Mirar como es de brillante. Tengo otro... Este... Gloss de labio. Y este es de Urban Decay. Y si ya... Es el número... Uno. Cero uno. Y es este color... Muy, muy, muy veraniego. Muy veraniego. Eh... Para ustedes creen que no es veraniego de nada. Pero para mí se ve un color muy veraniego. Que se pone encima de un color muy veraniego. Como el naranja que me acabo de poner. Y es este color de acá. Es muy veraniego. Muy bonito. Otro color muy veraniego que creo que es espectacular es este. Y este es ya... Es el número 402. Color... Se puede usar para el verano pero no mucho. Es un color más... De invierno. Este de acá. Eh... Otro color... Este es un coral. Un blanco coral. Y es de Aziza. Es el número 2. Y no se ve mucho. Mirar. Mirar. No se puede mirar. Es... Muy bonito. Eh... Este es de Ravelon. Es el número 525. Este es otro color muy veraniego. Es un rosa roja. Muy bonita. Es allá ahí. Mirar como es de bonita. Eh... Y pongo este color. Es... Un frost. Y es... Me recuerda a Blancanieve. De Urban Decay. Mirar como es de... Rosa blanca. Ese color de allí. Muy bonita. Es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado. Eh... Gente extraña que no conozco. Pero que voy a conocer muy pronto. Au revoir.